13 curiosidades sobre el martes 13 El martes 13 es considerado por muchos como un día de mala suerte, antiguos dichos, creencias e incluso canciones aseguran que el día martes no te cases ni te embarques y mucho menos si es 13. 13. ¿Pero conoces, por qué este día es considerado de mala suerte? Acá te muestro 11 cosas que quizás no sabía del significado del día martes y el número 13. 1. Una de las historias cuenta que en la última cena realizada por Jesucristo, el invitado número 13 era Judas, quien posteriormente lo traicionaría. 2. El martes 13 de la mala suerte se remonta a los vikingos, quienes aseguraban que el invitado número 13 a la cena en el balada Eroloki, dios del mal y espíritu de la muerte. 3. Es curioso que el día de mala suerte en los países latinos sea el martes y para los países anglosajones sea el viernes. 4. Martes debe su nombre al planeta Marte, identificado también por los romanos con el dios del mismo nombre, quien encarnaba a la guerra, la sangre y la violencia. Lo mismo pasaba con los griegos, quienes aseguraban la influencia de Ares en este día. 5. La trecidabomartiofobia, miedo irrefrenable a esta fecha y que hace que quienes la padecen intenten por todos los medios no salir de sus casas en esta fecha. 6. Tanto es el miedo, que en algunas sociedades el número 13 ha sido omitido de edificios de departamento o de patentes de vehículos, por ejemplo, la empresa metropolitana de transportes de Madrid no tiene una línea 13, al igual que la aerolínea Siberia y Alitalia. 7. Existe un dicho que reza en martes 13 no te cases ni te embarques. 8. En el apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. En el tarot, este número hace referencia a la muerte. 9. La opción de evitar nombrar el piso 13 ha inspirado una serie de teorías matemáticas de conspiración que han inspirado muchos libros y películas populares. 10. Una teoría dismanetada de la conspiración popular considera que la falta de un piso 13 en los edificios del gobierno sigue siendo intencional ya que el suelo existe pero el público general no puede acceder a él. 10. Muchas son las teorías sobre el origen de esta fecha, pero un estudio de la Universidad de Erforsire concluyó que para algunas personas en verdad puede resultar ser un mal día pero no debido a una maldición, sino por el hecho de que están predispuestos y sugestionados. 11. El código de Hammurabi no incluye el número 13. El código de Hammurabi es el conjunto de leyes más antiguo y mejor conservado que se ha encontrado hasta la fecha. 11. El documento, creado en Mesopotamia en el año 1760, tiene leyes numeradas del número 1 al 282. Sin embargo, entre otros números como el 66 y el 99 falta el 13. 12. La compañía Renault ha contado, a lo largo de su historia, con una serie de modelos numerados. Desde el Renault 3 al Renault 25, existen modelos con todos los números excepto con el 13. 13. La numerología también le da mala fortuna al 13, si, la práctica adivinatoria que utiliza los números para establecer relaciones místicas entre los seres vivos y las fuerzas espirituales asegura que la mala suerte del número 13 se debe a que es sucesor del 12. 13. En este campo el 12 es considerado el número más completo, pues el año tiene 12 meses, Jesús tenía 12 apóstoles y los ciclos del día y la noche duran 12 horas cada uno. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Puedes seguirme para estar enterado de mis actualizaciones. Comenta siempre desde el ángulo del respeto, puedes compartirlo, tampoco olvides dejar me gusta si fue de tu agrado y no olvides pasar por el canal. ¡Gracias!